Hola, no te preocupes, aquí estás a salvo. Sí, sé que te preguntarás quién soy, pero ahora eso no es importante. Si estás aquí por ser una persona única, por ser diferente y por haber mostrado una vulnerabilidad especial, no te preocupes. Entonces, aquí podrás estar muy, muy segura. Estás conmigo que te protegeré todo lo que yo pueda. Permíteme que hurgue en todos esos momentos que te están haciendo sufrir y déjame sacarlos, sacarlos, sacarlos. Eso es. Creo que dentro de ti hay un poder muy especial. Sí. Y yo estoy aquí para hacer que florezca, para ayudarte a controlarlo. Sí. Es verdad que hay muchos bloqueos. Pero no te preocupes. En esta academia podrás solucionarlos todos. Seguramente hayas oído hablar del profesor X. Pues ese soy yo. Estoy aquí para coger todo lo malo que te haya pasado. Y a que aprendas de todo eso para que no te vuelva a ocurrir. Todo va a ir bien, de verdad. Confía en mí. Sé que es difícil. Y sé que después de tanto... Tienes muchas, muchas preocupaciones y muchas, muchas preguntas. Pero yo aquí voy a hacer que toda tu confusión desaparezca. Tienes mucho potencial. Eres una persona increíble. Y aquí te aseguro que puedes encontrar una familia muy, muy especial que no te va a abandonar. Y que estará aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Si me lo permites, estoy indagando un poquito más en toda tu historia. Voy a ver si me concentro y te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Todos aquí tenemos una habilidad especial que nos hace diferentes, únicos y maravillosos al mismo tiempo. Y tú estás aquí para descubrirla. El mío es la telequinesis. Puedo utilizar todo lo que ocurre en mi cerebro y canalizarlo para que, por ejemplo, tú te encuentres mejor. Te encuentres mejor. Te encuentres mejor. Yo quiero cuidarte. Quiero que aprendas que no hay nada de malo en ser diferente. Todo lo contrario. Que es lo mejor que te podía haber pasado. Te ayudo. También te advierto que hay muchas personas que te dirán que esto no es natural. Habrá mucha gente que decida hacerte daño. Por eso se creó esta academia. Para que no os tuvierais que preocupar por nada de eso. Mucha gente me pregunta si puedo borrar los recuerdos dolorosos que tengo, que tienen dentro. Pero yo les digo que una persona es como es y llega a donde está a través de todos y cada uno de los momentos y situaciones especiales que les ha tocado vivir. A ninguno de nosotros nos ha sido fácil llegar hasta esta situación. Veo que a ti tampoco, pero no pasa nada. Todo está bien. Lo importante es tranquilizarse, tranquilizarse, tranquilizarse. Y estar relajada, relajada, relajada. ¿Qué? Eso es. Poquito a poco. Ya vas viendo que esto tiene sus resultados. Poco a poco ya veo que te estás sintiendo algo mejor. Eso es. Así. Vale, quiero que ahora pienses en algo bueno que te había ocurrido Voy a coger ese pensamiento ahora Y lo que voy a hacer va a ser extrapolarlo para que sientas toda esa felicidad Muy bien, ¿verdad? Otra vez Gracias a esto puedes experimentar esta misma felicidad Y saber que hay momentos en la vida que también podemos ser así de felices A pesar de que ahora estemos en otra situación Veo que tienes también muchos momentos felices Sí Cuando uno de ellos aparece, generalmente suele aparecer los demás también Veo que hay gente que está por y para ti también Sí Más de la que tú piensas Y eso no sabes lo feliz que me hace Bueno, hay alguien que... A ver, déjame ver Sí Si hay alguien que te ha hecho daño Vamos a coger ese pensamiento y ver qué ocurre Vale Lo que hemos hecho ha sido permitirte acceder a él Cuando realmente lo necesites Y no cuando estés pensando en este momento tan feliz Que te ha invadido por dentro Quiero que mires fijamente aquí Y sigas mi dedo Poco a poco Eso es Que lo sigas con la mirada sin necesidad de mover la cabeza Únicamente los ojos Quiero que lo sigas Y veas Que todo puede estar bien A pesar de lo que esté ocurriendo ahora fuera de ti Tú no eres la culpable de ningún daño Es muy común pensar que mucha gente se culpe cuando algo no va bien Pero eso no tiene por qué ser así Vamos a ver Verás que agarrando todo ese sentimiento de culpa Lo único que podemos hacer es quitarlo Y eliminarlo La culpa no sirve absolutamente para nada Para nada, 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 para nada No sirve para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada La culpa solo abre camino al miedo Y el miedo nos paraliza Pero te voy a decir una cosa El miedo es el mayor superpoder que una persona puede desarrollar a día de hoy El miedo hace que consigas tener mucha más fuerza, corras más rápido o saltes más alto Piénsalo desde ese lugar y verás como poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Todo se va solucionando Lo importante de todo esto es que aprendas que siendo diferente no hay ningún problema para convivir Que no hay ningún problema que no se pueda solucionar Únicamente hay que concentrarse y ver que es realmente todo lo que necesitamos saber para solucionar ese problema Si me permites, ahora quiero que te concentres, ¿vale? En toda tu familia y en ese recuerdo que te ha hecho llegar hasta aquí Eso es Puedo ver más o menos así Sí, por este lado Eso es que hay algo que... A ver Si podemos indagar por aquí Sí, que a lo mejor ya sé que les quieres mucho y que no quieres hacerles daño Pero por eso estás aquí, para que en algún momento controles toda tu energía Y puedas estar con ellos tranquilamente Si ahora te centras en ellos, poco a poco, podrás conseguir volver a casa con ellos Si eso es lo que quieres Si eso es lo que quieres La academia no quiere discriminar a unos de otros Lo que quiere es que tanto mutantes como personas comunes puedan convivir sin necesidad de juzgárselos unos a los otros Por eso todo debe comenzar desde uno mismo Si tú aprendes a no juzgarte Entonces nadie tendrá el poder de juzgarte a ti también Vamos a conseguir meter todo ese ideal en tu cabeza Para que sientas como el de ese calentito va apoderándose de ti Que toda esa sensación va por todo tu cuerpo Cae por tu frente Llega hasta tu nariz Cae por la boca Y comienza a distribuirse Y comienza a distribuirse Por todo tu cuello Cayendo por todo tu cuerpo Por todo tu cuerpo lentamente Veo que has tenido muchas vivencias Y que este no es el primer recuerdo En el que sientes haber hecho daño a alguien No pasa absolutamente nada A ver, espera Si, definitivamente no es tu primer recuerdo Veo que ya has pasado por esto antes ¿No lo recuerdas? Bueno, es posible que quizás haya algo en tu cerebro Que lo haya desconectado de ti Vamos a ver si poco a poco puedo hacer Que vuelvas a sentir lo que viviste en esa situación De esta manera aprenderemos Bien, ya casi estamos terminando Permíteme que te puedas concentrar en mi mano y en su movimiento Para que así podamos terminar de cerrar todos tus recuerdos Y hacerte comprender toda esta situación Eso es Mira como se mueve cada dedo Exactamente hacia arriba, hacia abajo Vamos a probar ahora con la otra mano ¿Vale? Concéntrate Y como se va moviendo poquito a poco la mano Como se va moviendo cada dedo Todo el gesto de arriba, abajo, de arriba, abajo Eso es, eso es Así, concéntrate, concéntrate Si, lo estás haciendo estupendamente Ya encuentro tu poder Estoy encontrando tu centro Ya veo qué es lo que está pasando Eso es, lo estás haciendo genial De verdad Estate tranquila Todo está muy bien No, no te preocupes Lo que estoy tratando es de canalizar Todo ese poder que acabas de sacar Vamos a ver por último Los últimos recuerdos que tengas previos a toda esa situación En la que te has sentido tan mal Y vamos a ver qué se podía hacer No No queremos cambiarlos Hiciste lo que hiciste Y hiciste lo que hiciste Sabiendo todo lo que sabías en ese momento Por eso esos pensamientos de querer cambiar De querer quitar De querer eliminar De querer desaparecer Los vamos simplemente a dejar atrás Lo estás haciendo estupendamente Lo estás haciendo estupendamente Y espero que ahora estés más tranquila Concéntrate en estos dedos Lo que quiero hacer es que los sigas Y veas cuando se mueven Eso es Síguelos Eso es Veo que no hay ningún problema Poco a poco Eso es así Muy bien No queremos saber si ha habido algún problema Cerebral Y lo estás haciendo estupendamente bien Tranquila, no hay ningún problema Pero quiero que sigas con los ojos A estos dedos Para terminar Muchas veces La gente no se calma Así que voy a darte un poquito de tranquilidad Un poquito De tranquilidad Para que puedas Relajarte Ahora Y puedas descansar Para que mañana Encuentres a toda la gente Con la que quieres estar Vale Así que Hay algo que A ver Permíteme un segundo Guau Y si No puede ser Permíteme un segundo Sí, sí Guau Es muy curioso Hace mucho tiempo que no veía Un poder como el tuyo Realmente Realmente eres única Realmente eres diferente a los demás Todavía no hemos tenido a nadie Con tu poder dentro de la academia Déjame que investigue un poquito Dentro de ti Sí, sí Sí, tal cual Veo Veo un gran potencial No Alguien no se pasa al lado oscuro Simplemente por una acción Siempre se pasa de un lado a otro Por una decisión Y de momento tienes tiempo Para saber cuál quieres que sea esa decisión Yo estoy aquí para ayudarte Y para hacerte entender Que hay dos lados Que únicamente tú puedes escoger Así que estate muy tranquila Cierra los ojos Si así lo deseas Y espero Que te haya ayudado Espero Que todos esos malos sentimientos Y esa mala vibra Se hayan calmado un poquito Que ahora puedas dormir plácidamente Que tengas Un sueño muy reparador Y que todo pueda finalmente terminar Y empezar Dale a la cuenta de tres Quiero Que te duermas Y que mañana sea otro día Una Dos Tres Y que mañana sea otro día